Música Queridos ciudadanos del mundo, yo, Willy Wonka, he decidido permitir a cinco niños visitar mi fábrica este año. Además, uno de estos niños recibirá un premio especial que superará con creces lo que podáis imaginar. Cinco billetes dorados se esconden bajo el envoltorio de cinco chocolatinas Wonka. Estas cinco chocolatinas pueden estar en cualquier tienda, de cualquier calle, de cualquier ciudad, de cualquier país del mundo. Música No sería fantástico, Charlie, abrir una chocolatina y encontrarla. ¿Encontrarte un billete dorado dentro? Claro, pero yo solo tengo una chocolatina al año, por mi cumpleaños, que es la semana que viene. Tienes tantas posibilidades como cualquier otro niño. Pamplinas. Los que encuentren los billetes dorados serán los que puedan comprar chocolatinas todos los días. Nuestro Charlie solo recibe una al año. No tiene posibilidades. Todo el mundo tiene posibilidades, Charlie. Ya lo veréis. El niño que encuentre el primer billete será muy, muy gordo. ¡Aguanta chocolatinas! ¡Tome saldía! Me estaba comiendo una chocolatina y saboreo algo que no es chocolate. Ni coco, ni avellanas, ni cacahuete, ni churron, ni azúcar, ni caramelo, ni arroz inflado. Así que miro y... ¡Veo el billete dorado! ¡Augustus! ¿Cómo lo celebraste? Comiéndome otra. Sabíamos que Augustus encuentra un billete dorado. Él come tranta chocolatinas al día que era imposible que no encontrara uno. ¡Enséñanos el billete! ¡Ya! ¡Enséñanos el billete!